Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad que soy el culpable de tu infelicidad Pero yo también estoy perdiendo mi felicidad Te juro que daría mi vida Por devolver a ti la felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo Por algo que no tiene solución Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo Por algo que no tiene solución Entre tú y yo Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Lo he detto En tu sensitive Y por rencor No te cuento Conocer Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre Digo y que esto fue un error Que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer, una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime que esto fue un error, que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer, una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime yo quiero entender, que te falta mi amor Que me quieres tener, habla amor que he de ti Necesito saber que te aparta de mí Solo un malentendido entre un hombre y una mujer Dime que esto fue un error, que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer, una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime yo quiero entender, que te falta mi amor, que me quieres tener Habla amor que de ti, necesito saber, que te aparta de mí Solo un malentendido entre un hombre y un ángel Dime yo quiero entender, que te falta mi amor, que me quieres tener Dime yo quiero entender, que te falta mi amor, que te falta mi amor Dime yo quiero entender, que te falta mi amor, que me quieres tener Amén Me dirá, basta ya, y se irá de mi lado Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido A sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe, que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto, y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes, tú Quénteme, no me importa, creeré lo que digas, tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras, tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo, te estoy rogando Eres mi vida, no me abandones No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes, tú Quénteme, no me importa, creeré lo que digas, tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras, tú Lloraré, quizás sí, quizás no, si me escribes, tú Lloraré, quizás sí, quizás no, si me escribes, tú No me importa, creeré lo que digas, tú Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad que soy el culpable de tu infelicidad Pero yo también estoy perdiendo mi felicidad Te juro que daría mi vida por devolver a ti la felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras pero déjame en paz Porque entre tú y yo El amor hace tiempo se terminó Solo estás actuando por orgullo y por rencor El amor hace tiempo se terminó Entre tú y yo El amor hace tiempo se terminó Solo estás actuando por orgullo y por rencor El amor hace tiempo se terminó 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 Ahí estaré, en ese lugar donde te hice enter Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides, que en el mundo existe alguien Que te espera y te hace tanta como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre Dime que eso fue un error Que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer, una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime que esto fue un error Que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer, una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime yo quiero entender Que te falta mi amor, que me quieres tener Habla amor de ti, necesito saber Que te aparta de mí Solo un malentendido Entre un hombre y un ángel Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que esto fue un error Que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer, una equivocación, un acto sin pensar Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime yo quiero entender Que te falta mi amor, que me quieres tener Habla amor de ti, necesito saber Que te aparta de mí Solo un malentendido Entre un hombre y un ángel Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que sigue guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime yo quiero entender Que te falta mi amor, que me quieres tener Habla amor de ti, necesito saber Que te falta mi amor, que te falta mi amor Solo un malentendido Entre un hombre y una mujer Me dirás, me dirás, te falta mi amor Me dirás, me dirás, me dirás Me dirá, basta ya, y se irá de mi lado Yo la vi junto a él, comprendí que había perdido A sus ojos le gritaban que lo amaban, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe, que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto, y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan Y ahora sí, quizás sí, quizás no, si no lloras Tú, escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes Tú, piénteme, no me importa, creeré lo que digas Tú, olvidaré, no te he visto con él, si lo juras Tú, no ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras Tú, escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes Tú, piénteme, no me importa, creeré lo que digas Tú, olvidaré, no te he visto con él, si lo juras Tú, lloraré, quizás sí, quizás no, si me escribes Tú, olvidaré, quizás sí, quizás no, si me escribes Tú, olvidaré, no te he visto con él, si lo juras Tú, olvidaré, quizás sí, quizás no, si me escribes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!